El agua potable no solo garantiza la vida, sino que garantiza la salud. Por eso, el agua potable es un derecho humano fundamental. Me alegra que acá hayamos hecho una inversión de 10 millones de pesos para garantizar que huerta grande, que es que aquí una vez por todo el servicio de agua potable.